Música Gracias, buenas tardes, nos encontramos en la zona Cupini 2 de la ciudad de La Paz, donde se realiza la inauguración de 1.082 instalaciones de gas a domicilio. Inicia el acto con la presencia del vicepresidente Álvaro García Linera. En estos momentos hace uso de la palabra el presidente de la Junta de Vecinos de la zona Cupini, Gonzalo Lazarte Quispe. Escuchemos. A nuestro querido Kinder de la zona Cupini 2, Kinder, Paz, Ner y Nava, agradecerles a todos los vecinos en este día tan especial en el día del aniversario de La Paz y al mismo tiempo el aniversario, el mes aniversario de nuestra querida zona. Como bien saben ustedes, queridos vecinos de Cupini 2, el 11 de julio hemos cumplido un año más. No hemos hecho ningún acto porque estamos con otros trabajos y este es el momento que tal vez hoy vamos a agasajarnos con estas tan brillantes autoridades que hoy nos acompañan para inaugurar nuestro gas domiciliario, en el cual hemos trabajado mano a mano, codo a codo, con los ingenieros de YPFB y con las empresas que nos han asignado. Agradecer la presencia. Hoy quiero dirigirme un saludo revolucionario de parte de Cupini 2 y del Distrito 17 a nuestro querido hermano presidente Evo Morales Ayma. Ayudadme a decir, ¡JAYAYA nuestro presidente! ¡JAYAYA! ¡JAYAYA nuestro proceso de cambio! ¡JAYAYA! Muy bien, queridos vecinos, este día es especial, estoy muy emocionado. Primera vez, segunda vez que nos visita nuestro querido vicepresidente, si bien se acuerdan ustedes, nos ha visitado en la inauguración de Varios de Verdad. No, querido vicepresidente, hemos inaugurado con usted Varios de Verdad, en el cual no me tocó ser todavía dirigente. Ahora, después del mega deslizamiento, querido vicepresidente, hemos sufrido tan lindo vario que era en ese momento. Gracias también, en su momento, que nos ha ayudado el ministro, en ese entonces era diputado ya en la Cámara, el arquitecto más, y muchos que han ayudado acá en la zona, don Aquilino, estaban otros vecinos, hemos, se ha gestionado Varios de Verdad, era la inauguración de Varios de Verdad, número 15, Cupini 2, ¿no? Ha caminado todo Cupini 2, usted querido vicepresidente. Después del mega deslizamiento, hemos perdido cuatro manzanos, en los cuales también nuestro querido hermano presidente les ha dado viviendas a aquellos damnificados. Ha venido aquí al Colegio Sergio Villegas, en el cual mi persona en ese momento le ha prestado el megáfono y ha anunciado que les va a dar viviendas. Y muy felices ellos, después de, tal vez, llorar tanto, sufrir tanto esos días, de un 26 de febrero del 2011, a las 6 de la tarde que ha empezado todo. Ustedes muy bien saben, queridos hermanos del Distrito 17. En este momento voy a hacer un pedido a nuestro querido hermano vicepresidente. Desde ese momento nos hemos quedado sin áreas de recreación. Hemos presentado el proyecto a mi base o mi hogar. Ha debido fallar algún detallito, que por cual no hemos sido sorteados. Pero seguramente tengo la firme confianza, y creo en Dios y en la Virgencita de Copacabana, que en esta segunda fase nos va a tocar, queridos hermanos vecinos, nuestra canchita de césped sintético fútbol 8. Tenemos escuela de fútbol, querido vicepresidente, pero nuestros niños están pasando en una canchita precaria, acá atrás de cemento, hay datos en esta cancha de tierra. Los niños, hay muchos niños en la zona. Espero también, voy a volver a presentar mi proyecto, mi base o mi hogar, para que también Dios y la Virgen nos acompañen y seamos sorteados en esta segunda fase. Es un sorteo, ya sabemos, tenemos paciencia, sabemos que van a llegar las obras. Todo es con calma, el mismo proceso es con calma, el proceso todavía avanza. Ustedes saben muy bien qué gobiernos anteriores nos han dado todo lo que nos da nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma. Él tiene un corazón grande. A veces nosotros como padres nos aplazamos en la familia porque no podemos contener a cinco hijos. El uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, no podemos contentar a todos. Imagínense, para más de 10 millones de habitantes, lo que tiene que hacer nuestro hermano presidente, juntamente con todo su gabinete y nuestro hermano vicepresidente. A 10 millones y más de personas tienen que contentar, algunos descontentos. No se conocen el proceso de cambio que está avanzando a paso firme. Y eso lo digo con mucha propiedad porque he visto muchos cambios en los cuales anteriormente no se veía, queridos hermanos. Ustedes mismos saben. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar con la niñez y los jóvenes porque ellos no conocen lo que hemos vivido nosotros los viejos. No conocen lo que hemos vivido con gobiernos neoliberales, con aquellos gobiernos dictatoriales, en el cual me ha tocado vivir en ese entonces, era Fabril y era un muchacho en el cual no me día consecuencias y me metía hasta las balas y a mi lado mis compañeros caían heridos. Esas cosas hemos vivido. Y gracias, gracias a nuestro hermano presidente Evo, hoy podemos hablar de política, hoy podemos discutir mano a mano con cualquiera. Antes no se podía hablar de política, antes no se podía discutir porque era cárcel al que hablaba de política. Bien claro decían los gobiernos dictatoriales, tienes que andar con el testamento bajo tu brazo. ¿Qué testamento teníamos que llevar si no llevamos ya nada después de que nos mataban? Eso es lo que hemos vivido jóvenes, niños. Ustedes tienen que ser el futuro de este país. ¿Qué es el futuro de este país? Estudiar para pelear, para patentizar este proceso de cambio. Hay trece pilares fundamentales que ahora nos ha propuesto nuestro gobierno y esos trece pilares fundamentales se tienen que cumplir. Pero ¿cuál es el pilar fundamental? Queridos vecinos, el pilar fundamental es Evo presidente, porque si no hay Evo presidente, esos trece pilares no se van. En estos momentos se realiza la entrega de gas domiciliario, mil ochenta y dos instalaciones de gas domiciliario en la zona Cupini 2. Son más de cinco mil habitantes de Cupini que se benefician con las conexiones de gas a domicilio. Es importante destacar que el gas natural llega a los barrios alejados del centro paseño a través de redes subterráneas de distribución. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos inaugura mil ochenta y dos instalaciones de gas a domicilio. Servicio básico que beneficia a cinco mil cuatrocientos diez habitantes de la zona de Cupini, ladera de este de la ciudad de La Paz, que cuenta con la presencia del vicepresidente Álvaro García Linera y los vecinos también que se han dado cita hasta este lugar para poder participar de este importante evento. ¡Gracias! La Paz La Paz ¡Vamos, calla y a la paz! ¡Avanzando en este acto de inauguración, palabras a cargo del trabajador de YPFB que instaló las redes de gas en la zona, José Gutiérrez Machaca. Muy buenas tardes, distinguidos hermano presidente, vicepresidente Álvaro García Linera, distinguidos ministros y autoridades, señores de la prensa, compañeros de trabajo y vecinos de la junta de vecinos y a todos los que están presentes, en este momento vamos a hacer un acto de entrega y estamos muy contentos porque vamos a beneficiar esta zona con el servicio de gas natural domiciliario que es gracias al fruto de la nacionalización de los hidrocarburos. Es por eso que ahora, señores vecinos, ya no van a tener la preocupación de tener la necesidad de buscar una garrafa, transportarla hasta su hogar, porque ya el servicio de gas natural ya está en su zona. Es más económico, más eficiente, más limpio y más seguro. Bueno, señor presidente, yo como trabajador de YPFB me siento honrado de pertenecer a esta institución, gran institución que me ha abierto las puertas, he iniciado desde pasantías, posteriormente ha habido una convocatoria y gracias a Dios he ingresado a estar aquí y ser parte de esta gran empresa. Bueno, también me ha ayudado a desarrollar como persona y también profesionalmente. Y vicepresidente, nosotros como trabajadores petroleros estamos con toda la predisposición de atender todas las solicitudes de los usuarios que ellos requieran para que les podamos brindar y aquí puedan acceder a este servicio de gas natural domiciliario. Bueno, por último, señor vicepresidente, le quedo muy agradecido a todos los ministros y autoridades presentes por estar en este acto, porque es acto muy importante para nosotros, porque estamos beneficiando a familias bolivianas a mejorar su calidad de vida y con eso vamos a beneficiar a más bolivianos también. Muchas gracias. Un fuerte aplauso y las palabras de un trabajador de YPFB. Prosiguiendo con el programa, palabras de agradecimiento a cargo del beneficiario Aquelino Yucra Ticona. Gracias. Hermano vicepresidente Álvaro García Linera, hermano ministro, querido hermano Javier Zabaleta, hermano honorable concejal, distinguido presidente de Yacimientos Petróleos Fiscales Bolivianos, queridos hermanos de la prensa, estimados todos los presentes, hermanos del Echito 17, hermanos de Cupini, Cupini Central, Cupini Alto, Joconi y Cupini 2. Queridos niños, jóvenes, estudiantes y todos los dirigentes, autoridades, hermanos presentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy, los cupiniños nos sentimos muy felices porque hemos recibido el gas domiciliario, ese anhelo que tanto, con tantas ansias hemos esperado, y hasta nos preguntaron si en las reuniones habrá, no habrá, llegará a nuestra zona o no llegará. Hoy, con qué orgullo nuestro gas boliviano nos ha venido, nos ha beneficiado a todos los bolivianos. En este momento quiero agradecer a nuestros hermanos autoridades, a nuestro hermano Álvaro, por traernos este anhelo a nuestros hogares. Hoy podemos abrir nuestro grifo de gas y ya no corretear detrás del camión gasero. Hoy, desde hoy día, viviremos como personas por el sumarñán, por el buen camino que nuestros queridos gobiernos nos están manejando hacia adelante. Quiero agradecer a todos, agradecer a nombre de todos los hermanos vecinos y familias que vivimos en este rincón de la Hoyada Paseña. Muchísimas gracias por traernos este logro, distinguidos hermanos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Reviniendo un homenaje a esta inauguración de conexiones de gas domiciliario Cupini 2, el ballet de la unidad educativa Pedro Poveda, nos presenta, Cueca Boliviana. Dice nuestro vicepresidente, no hay primera sin segunda, vicepresidente. La segundita con el ballet comienza. Un fuerte aplauso en la presentación. Un fuerte aplauso en la presentación de la unidad educativa Pedro Poveda. Tenemos más todavía. A continuación, una presentación artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional de Bolivia. Y el número musical, Charanguitos. Un fuerte aplauso en la presentación artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional de Bolivia. Un fuerte aplauso en la presentación artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional de Bolivia. Un fuerte aplauso en la presentación artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional de Bolivia. Un fuerte aplauso en la presentación artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional de Bolivia. Un fuerte aplauso en la presentación artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional de Bolivia. Un fuerte aplauso en la presentación artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional de Bolivia. Un fuerte aplauso en la presentación artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional de Bolivia. Un fuerte aplauso en la presentación artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional de Bolivia. ¡Oh, oh, oh! 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 ¿Ya les ha llegado? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo compraba aquí, yo compraba aquí, venía el gasero y compraba, pero hay veces pues escaseaba gas, ¿no? ¿Cuándo no había? ¿Cuándo no había? ¿Cuándo no había? Yo tenía que ir hasta Camacho, Federico Subazo tenía que ir. ¿Hasta ahí abajo? ¿En qué iba? ¿En qué iba? ¿En minibus? En minibus, sí. Hay veces es difícil pues subir al minibus porque con el gas, hay veces no nos quiere recoger también. Claro. Pero tenía que conseguir pues de donde sea el gas, ¿no? ¿No había comida para acá? Si no, no había comida, porque ese es principal el gas para cocinar, ¿no? Sin esto no se puede cocinar. Entonces, pero ahora... ¿Y cuántas garrafas tenía que comprar al mes? Al mes compraba, nosotros no somos muchos, pero compraba dos garrafas al mes. 22.50, es decir, 45 pesitos. 45. 45, y si había que ir hasta abajo, 50 pesos. Sí, pues. ¿Y ahora cuánto va a pagar por las dos garrafas? Ahora, pues, dos garrafas es este. Ahora, al mes, solo estoy pagando 13 bolivianos. De 50 pesos a 13. Sí, señor presidente. Y eso va a hacer todas las familias de Cupini. De 50 pesos a 13. Estos tubos amarillos que están viendo los jóvenes, la señorita, vale mil dólares. ¿Usted ha pagado plata para que le coloque? No. No, no he pagado nada. Nos ha colocado gratis. ¿Quiénes han sido esos buenas gentes, esos papanueles? ¿Quiénes son? Los señores del yacimiento. Estos jóvenes. Este, este joven, venga aquí. Venga, venga. Este es un joven paseño, neto, de la UMSA. Y ese joven, que puede ser su hijo, ahora ha venido a trabajar para que usted tenga gas. Entonces, nuestra empresa YPFB, que estaba destruida y que quería llevar el gas a los extranjeros, mira ahora lo que sucede. YPFB, llega a cada barrio, llega a cada casa, no importa la ladera alta que sea, llega. ¿Quiénes llevan? Estos jóvenes de YPFB. Están allí con cascos blancos, son compañeros de YPFB. Profesionales, trabajadores, quizás alguno de ustedes va a entrar también a YPFB. ¿Por qué no? Es una fuente laboral digna. Y esos jóvenes agarran, colocan el sistema de gas, gastan mil dólares, no le cobran nada y le dan su gas. Es nuestra empresa. Para eso hemos peleado. Para que el gas de los bolivianos sea para nosotros. No para los extranjeros, sino para los bolivianos. Para que estos jóvenes tengan trabajo. Para que estos profesionales ayuden a su país. Para que la mamá y el papá puedan cocinar dignamente. Puedan ahorrar plata. Para eso es nuestra empresa. Es una empresa que la queremos mucho. Y por eso hemos pedido que hable siempre un joven trabajador. Él es paseño de la universidad. Tiene empleo. Y eso está permitiendo ahora de que este beneficio llegue a muchos vecinos. Y quiero decirle a usted. Alguien me está llamando. Voy a cortar. Quiero decirle que en toda La Paz, más el alto, como usted, 870 mil, perdón, en todo Bolivia, 870 mil familias ya tienen gas. Es decir, casi 5 millones de bolivianos ya tienen gas. ¿Cuántos bolivianos somos? ¿Cuántos bolivianos somos? 11 millones. De los 11 millones, 5 ya tienen. Nos faltan 5. ¿Y saben quiénes van a llevar gas? Estos jóvenes del casco blanco. Y quizás luego tú, o tú, si te esfuerzas, como buen profesional o como buen trabajador. Y en La Paz, según el dato que me dan los compañeros, La Paz y El Alto, en el departamento, 355 mil familias ya tienen gas. Si eso lo multiplicamos por 5, nos da cuántas personas. Casi 1 millón 800 mil personas de La Paz ya tienen gas. Solo poquitos no tienen gas. Alguien me dijo el 90%, ¿90% compañero YPFB? 80% de La Paz ya tiene gas. Y el presidente Evo le ha dicho a ese joven simpático alto de YPFB, tienes que dar gas a todo Bolivia, a todas las familias. Es la obligación. Vamos a seguir llevando el gas hasta el último lugar de las ciudades y del campo, porque también llevamos a las provincias. Y esa es la misión de estos jóvenes. Llevar el gas para que nos beneficie a las familias. Por eso, hoy nos acompañan y pido que les den un aplauso a estos jóvenes de Casco Blanco, que son la empresa más importante de Bolivia. Pero tengo una preocupación, y especialmente a los jóvenes. Aún no votan, pero tienen que estar preocupados. Hay gente, compañero, venga, no se vaya, venga aquí, venga aquí. Con la señora. Contigo, contigo. Hay gente, mi hermano, que dice que no debemos producir gas ni petróleo. Que debemos tapar los pozos. ¿Qué te parece esa idea? Mala para el país. En primer lugar, porque ya no vas a tener trabajo. En segundo lugar, porque este sistema que le ha llegado a la familia para hacer un buen ají de fideo hoy, no va a tener gas. Y la señora que ahora le llega el gas como si fuera agua, va a tener que ahora volver a comprar garrafas. Porque vamos a tener que importar de Brasil, o de Argentina, o del Perú. De allí van a tener que traer garrafas acá, porque estos señores dicen, no hay que producir gas ni petróleo. No hay, no tiene que haber extractivismo. Pero si no hay gas ni petróleo, tenemos que comprar del extranjero gas y petróleo. Y entonces la garrafa no va a decir YPFB, va a decir Perú, va a decir Argentina, va a decir Brasil. Y eso sería terrible. Hay gente que ha hecho daño a Bolivia y que quiere seguir siendo daño a Bolivia. Te quiere quitar tu trabajo, quiere quitar estos tubos para que pase aire, ya no gas. Y quiere que mi compañera otra vez vuelva a corretear al garrafero o tenga que ir hasta la, al mercado Camacho a comprar gas. Esa es la preocupación que tengo y eso quería comentar con los dirigentes, compañero. Hay gente que le quiere hacer daño a La Paz, que le quiere hacer daño a Bolivia. Su conceptito es no extractivismo. No hay que extraer gas, no hay que extraer petróleo. Para que otra vez volvamos a sufrir. Y seguramente de aquí a unos años se lo vuelvan a entregar a los extranjeros. Los vecinos tienen que estar muy atentos. Todo este esfuerzo que hemos hecho en Bolivia sería en vano. Todo el estudio de esta juventud sería en vano. Todo el interés y el esfuerzo de esta juventud de querer trabajar, de querer ser profesionales, de tener educación gratuita, quedaría anulado porque ya no tendríamos gas, ya no tendríamos petróleo, ya no produciríamos minerales, porque según estas personas hay que dejarlo enterrado abajo. No hay que tocar. ¿Y con qué construimos colegios? ¿Y con qué garantizamos tu universidad gratuita? ¿Y con qué te damos la renta dignidad? ¿Y con qué construimos un colegio? ¿Y con qué construimos en el kinder? Y nos estaban diciendo, vicepresidente, queremos mejorar el kinder. ¿Con qué vamos a hacer? ¿Con qué dinero? Del aire no llega la plata. Sale del gas, sale del petróleo, sale de los minerales. Entonces, mucha atención. Otra vez hay gente que quiere hacerle daño a Bolivia. No se contentan con haber asesinado a 70 bolivianos el año 2003. No se contentan con haber herido a 500 bolivianos, sino que ahora quieren tapar los pozos. Quieren cerrar los pozos para que no haya gas para los bolivianos y tengamos que comprar gas a los extranjeros. Por eso pido a mis dirigentes, está aquí mi dirigente y a los vecinos, reflexionen. No permitan que otra vez vuelvan a hacer daño a Bolivia. No permitan que otra vez se vuelva a hacer daño a La Paz. Y que esta juventud tan linda tenga un futuro. No quiero que se vayan al extranjero. No quiero que vayan a trabajar ni al Brasil, ni a Sao Paulo, ni a cuidar a ancianos a España. Quiero que trabajen acá. Que tengan una profesión acá. Que ganen bien acá. Que tengan su casa aquí en Bolivia. Y eso va a ser defendiendo a las empresas del Estado. Las empresas del Estado no es del compañero. No es mía. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Es tu futuro. Es tu seguro de estudio para ser profesional. Que no te la quiten. Porque si te la quitan, no va a haber futuro para Bolivia. Estirados vecinos. Yo estoy muy contento porque estamos entregando acá en Alto Cupini, Cupini 2, más de mil instalaciones. En los 5 Cupini, mil instalaciones. Hemos invertido 6 millones y medio de bolivianos. Esta mañana he entregado a un colegio en Callapa 10 millones. Ahora gas 6 millones. En un día he entregado 16 millones. ¿De dónde? Del gas. Si no hubiera el gas, no hubiera colegio en Callapa. Si no hubiera el gas, no hubiera instalación para Cupini, para Cupini 2. Esa es la importancia de extraer nuestros recursos del gas. De extraer nuestros minerales para venderlos. Porque con eso generamos salud, educación, carreteras, industrias, empleo. Hoy son 6 millones que estamos entregando acá. Mil familias que se ven beneficiadas. Su casita. Supóngase que vale 20 mil dólares. Gracias al gas, ya vale 21 mil dólares. Gratis. Mil dólares aumentado. De la nada. Que llegue el gas. Porque eso es el costo de estos tubos de gas. Mil dólares. Y he oído a mi dirigente. Decía, dirigente, vicepresidente, ya, muy bien, tenemos gas. Estamos muy felices. Vamos a comer ají de fideo. Pero necesitamos más cosas. Decir a los vecinos de La Paz que tenemos el plan Mi Barrio, Mi Hogar. Aparte del gas, construimos viviendas. Aparte de gas y de viviendas, gratis. Gracias a la plata del gas. Que la regalamos a las familias más necesitadas. También hay dinero para reparar el barrio. Algunos dicen enlozetado. Otros dicen parque. Otros dicen cancha. Otros dicen sede social. Ya hemos convocado 70 millones de bolivianos. Ya ha sido adjudicado. Y hemos hecho ahora otra convocatoria para otros 70 millones de bolivianos para la ciudad de La Paz. Ay, ojalá que les llegue. Les tiene que llegar. Dios quiera que les llegue para que nuestro barrio de Cupini 2 también tenga esas nuevas necesidades satisfechas. Urbanización Santa Rosa de Azata, Callapa. Un saludo. Sector Casa también. Por último, quiero reflexionar con estos jóvenes y estas señoritas aquí a mi lado. Un tema que lo hablé esta mañana. Estaba con el Ministro de Defensa. Estoy horrorizado del abuso a las niñas que sale en la televisión y los periódicos. Estoy horrorizado. No es justo, no es correcto y es un crimen. Y cuando veíamos a los niños, dice Ian, ese es el futuro de Bolivia. No es el futuro. Son Bolivia. Esos niños que están comiendo su ají de fideo, esa niña es Bolivia. Tú eres Bolivia. Tú eres Bolivia. No es la Bolivia que viene. Es la Bolivia real. Y si maltrato a un joven, maltrato a un niño o a una niña, abuso sexualmente, estoy destruyendo a Bolivia. Eso no puede repetirse. Hay demasiada violencia en la familia y tenemos que cambiar. Hemos heredado de tiempos coloniales el abuso y la prepotencia para maltratar al niño y a la niña. Y eso no puede permitirse. Que sepa quien abusa a una niña que le espera la cárcel. Que nadie lo va a salvar. Que sepa que quien osa tocar a una niña sexualmente se va a podrir en la cárcel. Porque las leyes son muy duras ahora para la persona que abusa de un niño o de la niña. Pero nosotros sepamos, vecinos sepamos, que no hay nada más sagrado en la vida que un niño. Es Dios y Cristo un niño. Es más importante que uno un niño. Es más importante que uno una niña. Y no podemos maltratar. Y estoy aquí frente a jóvenes simpáticos, decirle absoluto respeto a una señorita. El que usa la violencia es un inútil, es un cobarde, es un delincuente. No es de hombres usar la violencia contra una mujer. Es de cobardes. No es el más machito el que agarra a patadas a su compañera. Es el cobarde, el maleante, el delincuente. No se toca a una mujer. No se golpea nunca a una mujer. Nunca. Hasta que te mueras. Preferible es que te cortes la mano a que tocara a una mujer. A golpear a una mujer. Porque una mujer como ella ha sido tu madre. Y cuando tú golpeas a una mujer, estás golpeando a tu madre. Una mujer como ella es tu hermana. O va a ser tu hija. Y si tú golpeas a una mujer, estás golpeando a tu hermana. Estás golpeando a tu hija. Te estás golpeando a ti. Entonces, no quiero yo eso. No quiero ver más en los periódicos que abusaron sexualmente de una niña. Que abusaron de una señorita. Solo los cobardes, los enfermos mentalmente, los delincuentes, abusan. Enamora como se debe, como varón. No como maleante. No como inútil. No como degenerado. Los varones tenemos que saber tratar a una mujer. Eso nos falta. Tenemos gas. La economía crece. Tenemos escuelas. Estamos haciendo carreteras. Estamos industrializando el gas. Estamos industrializando el litio. Tenemos satélite. Vamos a tener energía nuclear. Medicina nuclear. Hospitales. Seguro universal. Estamos avanzando bien. Pero en algo no estamos avanzando bien. El trato a la mujer. Ahí estamos mal. No quiero yo saber de esta juventud maltrato a una mujer. ¿Tienes celular? Sí. No puedes usar celular del siglo XXI y tener alma del siglo XVII. No puedes. No puedes. No puedes tener celular del siglo XXI y WhatsAppear y tener un corazón del siglo XVIII colonial. No puedes. Tienes que ser íntegro. Siglo XXI tecnología, alma del siglo XXI. Cerebro del siglo XXI. ¿Y qué es cerebro del siglo XXI? Igualdad, tolerancia, respeto. Es tu igual. Es tu igual. Una mujer y los niños. En la casa, los niños primero. En la casa, la mujer primero. Eso es la nueva mentalidad. Por eso yo he pedido que le sirvan primero a los niños la comida. Por lo general, comemos nosotros los viejotes y si sobra, raspamos la olla y le damos a las guaguas. Es al revés. Primero, atiende bien a un niño. Si quiere saber cómo es una persona, cómo atiende a un niño. Si quiere saber cómo es una familia, cómo respeta a la mujer y cómo respeta a los niños. Puede tener carro, edificio de cuatro pisos, pero si es un infeliz que maltrata a sus hijos, los margina o maltrata a la mujer, sus edificios, su carro, su camión no sirve para nada. Porque esa persona tiene el alma podrida, tiene el cerebro podrido, es una mala persona. Pero si esa persona trata bien a la mujer, respeta a su madre, respeta a su hermana, respeta a su pareja, respeta a los niños, esa es una buena persona. Y esa es la Bolivia que queremos. La Bolivia del siglo 21 que estamos construyendo es de hospitales, de seguro universal de salud, de industrias, de carreteras, pero de nuevo tipo de familia. Nueva Bolivia, nueva familia, sin violencia. Nueva Bolivia industrial, nueva relación de familia y de pareja, equilibrada y en igualdad. No es el varoncito que estudie la mujer que se queda en la casa, no es así. Eso era en el siglo XIX, ahora es, tiene derecho a estudiar, tiene derecho. Tiene derecho a ser profesional, tiene derecho a ser profesional. Los dos tienen derecho. No es superior uno ni el otro, son iguales, con mismos derechos. Si eso construimos, seremos imparables. El siglo XXI es de Bolivia, para ser poderosos, fuertes, envidiables. En el mundo ya nos miran, por nuestros logros en economía y en política, pero se burlan de nosotros por cómo es la familia, donde hay demasiada violencia. Saquemos la violencia a la familia. Digámosle no a esa gente que maltrata. Si estás con los amigos y comienzan a burlarse de una chica, y no, no hagas, no aceptes eso. Porque uno lo hace en chamigotes, se burla, denigra a una mujer. No lo permitas, es de valientes pararse. No sigas la corriente. Así como en la tecnología y en el conocimiento uno tiene que ser audaz, también en el trato hacia la mujer. Eso te hace más alto, más digno, más boliviano, más fuerte. Eso les pido a esta juventud. ¿Ya? ¿Compromiso, jóvenes? ¿Sí? No les he reñido. Les he suplicado que tienen que ser de otra manera. No estoy riñendo a nadie. Estoy suplicando. Porque si eso lo logramos, estaríamos completo. Una Bolivia hermosa, una Bolivia plena, una Bolivia como la soñó Simón Bolívar, una Bolivia como la soñó Tupacatari, una Bolivia invencible. Nos falta esto. Dinero para industrias tenemos. Dinero para construir más casas tenemos. Dinero para hacer más hospitales tenemos. ¿Qué nos está faltando? Que trates bien a la mujer y que cuides bien a los niños y que los coloques por delante antes que vos a un niño. Eso falta. Si eso haces, va a llegar todo. Pero si no haces eso, no va a llegar nada. ¿Ya? Estimados vecinos, muchas gracias por haberme acompañado. Estoy yo muy contento y muy feliz de ver a los vecinos de Cupini que tienen su gas. A los que no les ha llegado, allá había una señora que no le ha llegado, Cupini alto, y hasta aquí nuestro presidente de YPFB ya ha anotado su nombre. Va a hacer llegar el gas. Tenemos plata para hacer llegar el gas. No se preocupen. Va a llegar el gas, mis compañeros. Va a llegar el gas. Ahora sí, vecinos, los compañeros de YPFB, estas señoras hermosas, pero nunca veo un señor cocinando y distribuyendo. El único, el único valiente, el único valiente. La cocina no es un tema de mujeres. Es un tema de mujeres y de varones. Eso no lo olviden. La cocina también es tu problema. Así como la ciencia es tu problema, también la cocina. Y para vos, la ciencia y la cocina, de los dos. Ahorita veo ocho mujeres, un solo varón. Debería ser cuatro mujeres, cuatro varones. Y sentirte orgulloso de estar en la cocina. Sentirte orgulloso. Es la nueva Bolivia. Es la Bolivia del internet, del celular, de la modernidad. Así que la siguiente vez YPFB, cuatro varones, cuatro mujeres. Han preparado un rico ají de fideo. Pero vayamos a compartir con las familias el ají de fideo. Y vayamos a inaugurar el gas para nuestra querida Zora de Cupini. Vecinos, Jaya de Cupini. Jaya Bolivia. Jaya el presidente Evo. Vamos a inaugurar nuestra instalación de gas. Agradecemos con un fuerte aplauso. En la zona de Cupini 2 se realiza la entrega y inauguración de mil ochenta y dos instalaciones de gas domiciliario. Más de cinco mil habitantes de Cupini se benefician con las conexiones de gas a domicilio. El gas natural llega a los barrios alejados del centro paseño a través de redes subterráneas de distribución. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos inauguran esta oportunidad mil ochenta y dos instalaciones de gas a domicilio. Servicio básico que beneficia a cinco mil cuatrocientos diez habitantes de la zona de Cupini, ladera este de la ciudad de La Paz. El vicepresidente Álvaro García Linera en estos momentos realiza la entrega e inauguración de mil ochenta y dos instalaciones de gas domiciliario en la zona de Cupini 2. La obra ejecutada por jóvenes profesionales de la estatal petrolera demandó la inversión de seis coma tres millones de bolivianos. Recursos que permitieron el tendido de dieciséis mil doscientos veintisiete metros de red secundaria acometidas e instalaciones internas. Además de Cupini 2, este servicio básico llega a Cupini Central, Cupini Unificada, Prolongación Cupini y Alto Cupini. Zonas ubicadas en el distrito diecisiete de la sede de gobierno. Hasta la gestión pasada, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos invirtió trescientos treinta y cinco coma trece millones de dólares en las conexiones domiciliarias con un beneficio directo para más de uno coma siete millones de habitantes de las ciudades de La Paz, El Alto y otras regiones del departamento. Las conexiones de gas domiciliario son consideradas como uno de los proyectos de mayor impacto social que encara la estatal petrolera, ya que permite a las familias ahorrar recursos económicos y mejorar su calidad de vida. La instalación es gratuita, el servicio las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año en forma ininterrumpida. Hasta antes de las redes de gas, una familia tipo de cinco miembros consumía un promedio de dos garrafas de GLP al mes con un costo de cuarenta y cinco bolivianos. Ahora, en cambio, el costo oscila entre ocho y diez bolivianos dependiendo del consumo. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos trabaja en función a la premisa de gas. Primero para los bolivianos, tiene el objetivo de llegar con este servicio básico a los centros urbanos, ciudades intermedias, comunidades rurales y barrios alejados de las urbes. Como han resaltado, miles de hogares dejaron atrás la leña, el querosén y las garrafas de GLP para comenzar a utilizar el gas natural como fuente de energía. Con la participación del vicepresidente Álvaro García Linera, se realiza la entrega de mil ochenta y dos instalaciones de gas domiciliario en la zona de Cupini, en el distrito diecisiete de la ciudad de La Paz. En instantes más, el vicepresidente Álvaro García Linera va a realizar la visita a la familia Aruquipa Jahuira, quienes son una de las cinco mil familias que se benefician con este recurso natural hasta su domicilio. Ya el vicepresidente Álvaro García Linera decía que casi un millón ochocientos mil habitantes en La Paz ya tienen gas domiciliario, que vendría a ser un ochenta por ciento de La Paz que ya tienen gas en sus domicilios. Y se va a llegar al cien por ciento de gas a domicilio a nivel nacional. Ahora se realiza la chaya correspondiente con la presencia del vicepresidente Álvaro García Linera, también se encuentra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Óscar Barriga. Está el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, ahí está la chaya correspondiente de la instalación y entrega de las mil ochenta y dos instalaciones de gas a domicilio en la zona de Cupini 2. Los reiteramos y lo decimos que ya en el departamento de La Paz, casi un millón ochocientos mil, en La Paz ya tienen gas domiciliario en sus casas, que mejora la calidad de vida de los habitantes. Es el ochenta por ciento del departamento de La Paz que ya cuentan con gas domiciliario y se va a llegar al cien por ciento de gas, ya lo decía el mandatario. Las inversiones de la estatal petrolera en La Paz, Departamento de La Paz en redes de gas domiciliario, son una prioridad y en ese sentido que desde el dos mil seis al dos mil dieciocho, periodo que abarca la nacionalización de los hidrocarburos, se destinó una inversión superior a trescientos cuarenta millones de dólares. La subvención de las instalaciones internas contempla además los medidores y reguladores desde donde se inicia el trabajo de acometida hasta la cocina de la vivienda en cuestión. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos busca ampliar la cobertura de gas domiciliario en el mercado interno a partir del desarrollo de sistemas de distribución de gas natural. Para este año se va a continuar con la política de masificación del consumo de gas natural y se prevé ejecutar nuevas conexiones en todo el país a través de proyectos de ampliación de redes de gas domiciliario, escenario que permitirá ampliar la cobertura y superar el millón de conexiones de gas domiciliario a nivel nacional. Todo interesado en contar con el servicio de gas natural en las categorías doméstica, comercial, industrial y GNV puede realizar su solicitud en los distritos de redes de gas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. El costo por instalación interna es de aproximadamente 897 dólares. Las inversiones del estatal petrolera en el departamento de La Paz en redes de gas domiciliario son una prioridad. Y es en ese sentido que desde el 2006 hasta el 2018, periodo que abarca la nacionalización de los hidrocarburos, se destinó una inversión superior a los 340 millones de dólares. Bajo la política gas primero para los bolivianos, el gobierno del presidente Evo Morales priorizó el suministro de este servicio básico al mercado interno a través de la construcción de líneas de distribución, lo que contribuye al cambio de la matriz energética y fomenta el uso masivo del gas natural en el sector doméstico, comercial e industrial. En el periodo 2006 y junio del 2018, el PFB ejecutó más de 900 millones de dólares en las instalaciones de aproximadamente 825 mil conexiones de gas domiciliario en varias regiones del país. Gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, más de 4,12 millones de ciudadanos bolivianos se beneficiaron por gas domiciliario. ¿Está cerrado el paso? Sí, está cerrado. ¿Abrimos? Ah, automático, listo. ¿Están sin fósforo? Sí. ¿Ya está? ¿Qué cosita preparado? Un rico ejército de fildeo, señor presidente. ¿Tiene su gas? ¿Está contenta? Sí, está contenta. ¿Qué le dice al presidente Evo de su corazón? ¿Qué le dice? Le agradezco mucho al señor presidente Evo porque nos ha hecho llegar gas gracias al señor, que tenemos gas, ¿no? Gracias al señor Evo Morales, al presidente Evo Morales. Le agradezco mucho. Me siento muy feliz por tener gas. ¿Cuatro se ven en la familia? ¿La familia cuántos son? Nosotros somos cuatro. ¿Cuatro? ¿Usted? Mi esposo. ¿Su esposo? Mi hijo y mi sobrino. ¿El hijo está estudiando? ¿Está trabajando? Está trabajando. ¿Está bien? ¿Es un buen hijo? Sí. ¿Sabe cocinar? Sabe cocinar. ¿Y el sobrino? También sabe cocinar. ¿Sabe cocinar? Así tiene que ser. La juventud de ahora sí tiene que ser. Sí. Muy bien. Su casa es en pleno cerro. Sí. Como gruta es su casa. Sí. ¿No? Sí, mi casa está en el cerro, pero tengo gas. Dignamente la familia vive. En buena hora. En buena hora para ustedes. Ahora no va a subir tanto, va a gastar menos, va a ahorrar más. Pero además es por eso que hemos peleado. Para que el gas de Bolivia sea para los bolivianos. En buena hora. Gracias. Ahora, esos jóvenes tienen mucha hambre. Mira, los flaquitos están. Están callando. En estos momentos, el vicepresidente Álvaro García Linera visita el domicilio de la familia Aruquipa Jahuira. La señora Jana Jahuira, de 63 años, hizo el plato favorito del vicepresidente Álvaro García Linera, que es el ají de fideo, que en estos momentos le está invitando y que ha podido cocinar gracias a la conexión de gas domiciliario que ya cuenta en su hogar. Esta familia está conformada por Sergio Aruquipa, que tiene 61 años, su hijo, Franz Aruquipa Jahuira, de 35 años, y su sobrino, Saúl Yujra, que tiene 12 años. Una de las familias beneficiadas con la instalación de gas domiciliario en la zona de Cupini 2. Casi 1.800.000 conexiones de gas domiciliario ya se realizaron en el Departamento de la Paz. El 80% de nuestro departamento ya cuentan con este beneficio que mejora la calidad de vida de los bolivianos y se va a llegar al 100% de gas a domicilio en el país. El gas natural llega a los barrios alejados del centro paseño a través de redes subterráneas de distribución. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en esta oportunidad inauguran 1.082 instalaciones de gas a domicilio, servicio básico que beneficia a 5.410 habitantes de la zona de Cupini, ladera este de la ciudad de La Paz. El vicepresidente Álvaro García Linera en esta zona ha realizado diferentes recomendaciones y agradecido también a la población por todo el apoyo que se tiene en cuanto a permitir mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Una zona que ha tenido, ha sufrido en años pasados un mega deslizamiento que se hablaba de que es una zona no estable y ya los vecinos decían de que les parecía muy difícil pensar en tener gas a domicilio en su hogar, cosa de que hoy cambia ya que 1.082 instalaciones de gas domiciliario se han convertido en la zona de Cupini y 2.5 mil 410 habitantes de esta zona los beneficiados. Hasta la gestión pasada YPFB invirtió 335,13 millones de dólares en conexiones domiciliarias en La Paz y El Alto. La información que podemos darles a conocer desde la zona de Cupini 2 de la ciudad de La Paz, les dejamos con el resumen de este importante acto y entrega de 1.082 instalaciones de gas a domicilio. Gracias por su atención. Buenas tardes.